La oración va a ser después del canto. Pray after, after, the singing. Por tu gracia, Señor. En la orilla de la muerte me encontraba sin Dios, sin amor, sin esperanza. Esperando me ven en este mundo sin tener perdón para mi alma. Más por eso ven oh Cristo el Salvador a buscar y a salvar a los perdidos. perdido y en esto se encontraba ya mi vida. Más por gracia me alcanzó Cristo Cristo Jesús Caminé por el mundo sin consuelo sin poder sin poder aceptar que había un Dios y un dedo en mi orgullo cada día cada día sin querer reconocer yo mi maldad y alma y alma y alma bebe alegres con mi Cristo perdón dando dando gracia a él que bueno es Dios me libró amor de mi enfermedad de mi enfermedad de mi enfermedad pecado pecado que no has querido que no has acepta a este Cristo de poder piensa bien piensa bien a dónde irá tu alma y a dónde te pasará la eternidad Más por esto vino Cristo, el Salvador, a buscar y a salvar a los perdidos. Y en esto se encontraba ya mi vida, más por gracia que alcanzó Cristo Jesús. Señor, hoy vengo a ti, después que te ofendí, arrepentido. Antes no comprendí lo necio que yo fui, porque era ciego. El mundo me arrastró por sendas del error y del pecado. Más tarde comprendí mi triste situación. Y hoy te he acercado. Yo siento tu perdón aquí en mi corazón, dicha indecible. Y vibra sin cesar el eco de tu voz dentro de mi alma. Nueva criatura soy, mi vida yo te doy hasta la muerte. Contigo viviré y no descansaré hasta lloverte. Hoy puedo sonreír y llorar de gratitud y de alegría. Y brota de mi ser un canto de luz y de armonía. Disfruto esta paz que al fin puedo encontrar, no siento digno. Me gozo que al saber que yo sin merecer, te has acabado. Yo siento tu perdón aquí en mi corazón, dicha indecible. Yo siento tu perdón aquí en mi corazón, dicha indecible. Y que me hebras sin cesar, el eco de tu voz dentro de mi alma. Nueva criatura soy, mi vida yo te doy hasta la muerte. Nueva criatura soy, mi vida yo te doy hasta la muerte. Contigo viviré y no descansaré hasta lloverte. Aleluya, Señor. Estamos, Padre Santo, delante de tu divina presencia, Señor. Porque tú eres nuestro padre, tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro castillo eterno, Señor. Aleluya. Donde nosotros, tu pueblo, Señor, nos refugiamos, Señor. Oh, ese castillo alto, lleno de murallas. Aleluya, Señor. Señor, aleluya. Porque tú eres nuestro respaldo, Señor. Señor, por eso venimos a ti, porque en tiempos, Padre Santo. Dan versos, Padre Santo. Tú eres nuestro hacedor, hacedor de maravillas, Padre Santo. En medio de los tiempos, Señor. Aleluya. Oh, Señor Jesús, qué bueno eres, Padre. Alabamos tu santo nombre, Señor. Siempre has hablado, Señor, al hombre de muchas maneras, Padre. Así nos estás hablando en estos días, Padre Santo. Esta es la forma que hemos, Señor, estado escuchando, Señor, en estos tiempos. Alabamos tu nombre, Padre Santo. Aleluya. Te adoramos, Señor, porque no hay otro más grande que tú, Señor. Oh, Señor, el hombre, aleluya. Sin ti, Señor, está perdido. Pero contigo, Señor, tenemos abundancia de vida. Y no es una vida temporal, Señor, aleluya. Sino una vida eterna, Señor, aleluya. Porque al Dios que sirvemos es un Dios eterno. Y no tiene límites, aleluya. De la eternidad hasta la eternidad. Por eso alabamos y glorificamos tu santo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor, así como dice tu palabra. Aleluya. En Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Que Dios habiendo hablado, aleluya, al hombre de muchas maneras. Aleluya. Por nuestros padres, por los profetas. En estos postreros días nos está hablando por Jesucristo, su Hijo amado. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Y a dónde iremos, Señor, si sólo tú tienes palabras de vida. Amado en tu santo nombre, Señor. Te adoramos y te glorificamos, Padre. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Hermanos, paz de Cristo. Aleluya. De esa misma manera. Aleluya. Gloria a Dios. Nos sigamos glorificando al Señor. Aleluya. Ya sea de palabra. Ya sea de canto. Ya sea de cabrantamiento. Ya sea de oración. En todo tiempo, dijo el salmista David. Aleluya. No solamente cuando las cosas vienen bien a nuestros alrededores. Aleluya. También cuando las cosas van mal. Dios es digno de recibir honra y gloria. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías, el profeta. Aleluya. Gloria al Señor. Nos habla. Aleluya. El profeta mesiánico. Aleluya. Gloria al Señor. Él nos ha hablado. Aleluya. De antemano. Bendito tu nombre, Señor. Allá en Isaías. Los invito a Isaías. Capítulo veintiséis. Aleluya. Gloria a Dios. Si tienes tu Biblia allí. Si no. Aleluya. Gloria a Dios. Escucha esta palabra. Esta palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Ya que estás en este lugar, hermano, hermana. Joven, niño. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es la palabra que transforma. Es la palabra. Aleluya. Que nos da vida. Es la vida realmente la que nosotros necesitamos. Aleluya. Bendito tu santo nombre, Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. El profeta Isaías, estando inspirado de Dios en el capítulo veintiséis. Aleluya. Nos habla de esta manera. Aleluya. Bendito tu nombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios. Con mi alma. Con mi alma. Con mi alma. Te he deseado en la noche. Aleluya. Y en tanto que se. Que me. Me dure. El respiro. dentro de mí. Dentro de mí. Madrugaré. A buscarte. Porque luego que hay juicios. Tuyos en la tierra. Los moradores del mundo. Aprenden justicia. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Dios está hablando a su pueblo. Y Dios. Aleluya. Está permitiendo que estas cosas. Acontezcan. Es lo mismo que se ha predicado por muchas dispensaciones. Por muchos tiempos. Aleluya. Gloria a Dios para nuestros días. Porque dice que las cosas que fueron escritas. Aleluya. Fueron para nuestra enseñanza. Y en nuestra enseñanza. Aleluya. Ha llegado a nuestras vidas. Por la palabra. Dicha. De antemano. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Me atrae mucho esta escritura. Aleluya. Gloria a Dios con mi alma. Te he deseado. En la noche. Aleluya. Y en tanto que me dure el respiro. Dentro de mi madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios. Tuyos en la tierra. Los moradores del mundo. Aprenden justicia. Gloria al Señor. Aleluya. Que Dios tan justo. Digamos que. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios es injusto. No. Dios es justo. Como. Aleluya. Manifestará sus justicias. Aleluya. Y es por causa de una llamada de atención a los moradores de la tierra. Porque no quiere que ninguno se pierda. Más que todos vengamos al arrepentimiento. Dios siempre se ha interesado. Aleluya. Para que el hombre. Aleluya. Tenga vida. Y vida. En abundancia. En su trono celestial. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. En el mismo capítulo. Y versículo 20 nos dice. Anda pueblo mío. Entra en tus aposentos. Cierra tras ti. Tus puertas. Escóndete por un poquito. Por un momento. En tanto. Que pasa la indignación. Dios está indignado con estas generaciones. Dios. Aleluya. Le duele en su corazón. Lo que está pasando. En el mundo entero. Se acabó. Aleluya. Aleluya. O se está acabando. La santidad del hombre. El hombre. Ya no quiere buscar a Dios. Pero Dios está interesando. Porque él es el que hace la iniciativa. Para buscar al hombre. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Nosotros somos los que estábamos perdidos. Aleluya. Aleluya. Nunca. Aleluya. El hombre natural. Y por la naturaleza. Nunca. Aleluya. Aprende a buscar a Dios. Sino que Dios hace la iniciativa. Aleluya. Gloria a Dios para llamarnos de una o de dos maneras. Aleluya. Pero lamentablemente el hombre. Cierra el entendimiento. Aleluya. Aleluya. En el capítulo 33 y versículo 14. Nos dice de antemano. Que Dios le habla al hombre. Aleluya. Por sueños. Dios le habla al hombre. Aleluya. Por golpes. Por un olocuente. Por juicios. Y son los juicios que vienen. Aleluya. Los juicios que estamos esperando. Aleluya. Y esa es la misma predicación. Que se ha predicado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Desde tiempos remotos. Aleluya. Para nuestra enseñanza. Aleluya. Para la culminación. Aleluya. De los últimos tiempos de la gracia. Aleluya. Porque el Dios de gracia que sirvemos. Es un Dios paciente. Y nos ha tolerado. Aleluya. Grandemente. Aleluya. Hasta estos días. El hombre. Hemos querido hacer lo que queremos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos que entender. Que un día. Estaremos ante la presencia. De aquel. Que hizo los cielos y la tierra. Las fuentes de las aguas. Aleluya. Estaremos presentes. En aquel día. Y traeremos cuentas al Señor. Si no nos arrepintemos. Aleluya. Y si no buscamos su rostro. Como dijo el salmista. Aleluya. Gloria a Dios en todo tiempo. Y dice el profeta. Isaías. En la noche. Mientras que dure. El respiro. Mientras que tiene respiro. Hermano. Aleluya. Hermana. Busca a Dios con toda tu mente. Con todo tu corazón. Porque en realidad. Aleluya. Esta es la tabla de los mandamientos. Adorar a Dios. Aleluya. Con tu mente. Con tu corazón. Aleluya. Deje el hombre en vivo su camino. Aleluya. Y vuelva hacia Jehová. Alabado será el nombre poderoso de Jesucristo. Andar pueblo mío. Entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito. En un momento. En tanto que pasa la indignación. Dios está indignado con esta generación. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Es tiempo que las gentes. Las familias. Aleluya. Gloria al Señor. Hagan altares en su casa. Cierren tu puerta. Cierra tu puerta hermano. Cierra tu puerta. Hermana. Aleluya. Reúnete. Lee la palabra de Dios. Levanta tus manos. Enseña a tus hijos. Aleluya. Aprende para que puedas enseñar. Aleluya. Tú eres responsable de tus hijos. Eres responsable de tu familia. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la oportunidad. Quizás Dios está permitiendo estas cosas. Lo que está pasando. Aleluya. El mentado. Aleluya. Coronavirus. Aleluya. No son. Aleluya. Considencias. Son propósitos de Dios. Aleluya. Porque se está estableciendo la plataforma. Aleluya. En el mundo entero. Alabado sea su santo nombre. Dios. Aleluya. Tiene que hacer algo. Aleluya. Para mover las conciencias de los hombres. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito tu nombre. Por eso. Aleluya. Gloria a Dios. En el libro de las crónicas. Segunda de crónicas. Aleluya. En el capítulo 7. Versículo 14. Nos dice que si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. El Señor está pidiendo de nosotros. Aleluya. Mira que no pide tanto. Aleluya. Solamente la humillación. Aleluya. Hemos visto tanta soberbia en el mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Que sabiendo que vienen los juicios. Aleluya. No doblamos rodillas. Cada quien hacemos lo que queramos. Aleluya. Sin saber. Aleluya. Que un día. Aleluya. Y muy pronto. Tendremos que traer cuentas. Por eso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nos habla. Aleluya. Si mi pueblo se humillare. Aleluya. Aleluya. Entonces dice yo. Oiré desde los cielos. Y sanaré. Tu tierra. De la tierra fuimos formados. Aleluya. Hay que entender que de la tierra fuimos formados. Y para que Dios sane. Aleluya. Nuestra tierra tenemos que humillarnos. Humillados. Dijo. El apóstol. Bajo la poderosa mano de Dios. Y él los exaltará a su debido tiempo. Alabado sea nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria. A su santo nombre. Aleluya. Gloria. A su nombre. El capítulo. Aleluya. De Salmos al capítulo 90. Aleluya. El Señor nos dice. Señor. Aleluya. Aleluya. Es una oración. Aleluya. De Moisés. Tú nos has sido generación. Aleluya. En generación. Antes que fuese los montes. Hiciste la tierra y las todas las cosas. Tú eres Dios. Y luego en el versículo 3. Nos dice. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y es necesario. Que en estos tiempos el hombre sea quebrantado. Para que pague la presencia de Dios. Y entre a tus aposentos. Que es lo interno del corazón. Y quebre. Aleluya. Gloria a Dios. El orgullo de los hombres en estos tiempos. Necesitamos la humillación. Aleluya. Gloria a Dios. Y esa es la manera que Dios. Aleluya. Tiene que mover los cielos. Tiene que haber fenómenos. Tiene que haber enfermedades. Aleluya. Para ver si de esta manera. Buscamos al Dios. Al Dios que nos ha llamado. Al Dios que tiene las promesas. Bendito tu santo nombre. Aleluya. Aleluya. Cuán bueno es nuestro Dios. Y que grandes son sus misericordias. Aleluya. Bendito tu nombre. Aleluya. Las gentes. Aleluya. Gloria a Dios de antemano. Aleluya. Muchos conocemos el Salmo 91. Y lo hemos usado. Aleluya. Gloria al Señor. Como un estandarte cuando hay. Aleluya. Gloria a Dios. Cosas que pasan en el mundo. Ya sean familiares. Aleluya. Gloria a Dios. O ya sea. Aleluya. Necesidades. A veces usamos este Salmo 91. Aleluya. Gloria a Dios. Y tratamos de protegernos. Pero en realidad. Aleluya. Hay grandes beneficios de este Salmo. Pero para obtener los beneficios de este Salmo. Aleluya. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que trastear a Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito tu nombre. Nos dice el versículo 1 del capítulo 91 de Salmos. Aleluya. El que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío. Ahora yo te digo que es castillo. Castillo. Aleluya. Gloria al Señor. Castillo. Aleluya. Es un lugar amurallado alto. Y amurallado. Aleluya. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Así es de que. Él es nuestro refugio. Aleluya. Y ese castillo era la protección. Y era la protección para las guerras. Aleluya. Entonces si nosotros tenemos una guerra. Aleluya. Gloria a Dios con esta epidemia llamada. Aleluya. Coronavirus. Aleluya. Hay que entender. Hay que entender. Que nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es nuestra sombra. Él es nuestro castillo. Y a dónde podemos correr. Si no a nuestro castillo. Que es nuestro Dios. Alabamos tu santo nombre. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Oh santo te adoramos. Aleluya. Y nos dice del mismo. Capítulo 91. Del libro de los salmos. El versículo 3. Aleluya. Gloria al Señor. Nos dice. Aleluya. Gloria a Dios. Que él te librará del cazador. Y luego de la peste destructora. Y la palabra. Aleluya. Cazador. Aleluya. Gloria al Señor. Él es un ángel. Pero no es un ángel bueno. No es un ángel de Dios. Es un demonio. Aleluya. Llamado Abadón. Aleluya. Y en griego. Apolión. Aleluya. Aleluya. Es un demonio. Eso es destructor. Por eso. Necesitamos. A Dios. Aleluya. En todo tiempo. No solamente. Cuando nos vienen las cosas mal. Bendito el nombre poderoso de Jesús. El profeta Daniel. Uno de los. Profetas. Que profetizaba. Para los tiempos que estamos viviendo ahora. Gloria al Señor. Él nos decía. Que la ciencia se aumentará toda su capacidad. Y la gente está trabajando. Los científicos están trabajando con la ciencia. La ciencia ya está en su capacidad. Gloria al Señor. Estas cosas se están. Se están mirando. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Y dice el capítulo 3 versículo 10 de Apocalipsis. Que la gente correrán. De aquí para allá. Y de allá para acá. Gloria al Señor. Hay mucha servidumbre. Y esto es. El comienzo de las cosas que vienen. Pero yo te digo hermano. Aleluya. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Aleluya. Y aunque no tengas fuerzas. Dios es la fortaleza a tu vida. Dios es la fortaleza a tu familia. Dios es la fortaleza. Aleluya. A nuestro diario de vivir. No dependemos nosotros de nosotros mismos. Aleluya. Él es la puerta para entrar. Él es la puerta. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Donde podemos entrar. Porque Dios dice que Él viene. Y toca la puerta. Y si alguien abre la puerta. Él entra a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Él entra a tus aposentos. Él entra a tu casa. Aleluya. Él está contigo con tu familia. Pero primeramente. Aleluya. Abre tu corazón. Aleluya. Para que le des. Aleluya. Gloria a Dios. Dios. La parte principal. Que a Él le corresponde. Tu vida. Tu corazón. Tu mente. Todo tu ser. A Dios le pertenece. Nada es tuyo. Nada nos trajimos a este mundo. Y sin nada. Aleluya. Gloria a Dios. Y nada nos podemos llevar. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Señor. Por eso te adoramos. Señor. Aleluya. Porque hay una esperanza para nosotros. Tu pueblo. Señor. Hay una esperanza para nosotros. Tu pueblo. Aleluya. Porque ahí está esa puerta. Señor. Y un día se va a cerrar esa puerta. Un día se va a cerrar esa puerta. Pero tú estás llamando. Señor. Aleluya. Oh Señor. Aleluya. Para todos los continentes. Aleluya. Del mismo universo. Que tú formaste. Señor. Aleluya. Tú estás. Aleluya. Haciendo el llamado. Y este es el principio del llamado. Y es bien importante. Hermano. Hermana. Aleluya. Que acudemos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios sigue llamando. Y llama. Aleluya. Y él. La puerta. Todavía está abierta. Por eso Apocalipsis 4. Y versículo 1. Aleluya. Gloria a Dios. A la iglesia. Le dice. Sube acá. Y yo te mostraré. Por eso la iglesia. El pueblo de Dios. No puede estar triste. Si no. La Biblia nos dice. Que levantemos nuestra cabeza. Porque nuestra redención. Se acerca. Y al hijo de Dios. Lo que le debe de importar. Aleluya. Es estar con su padre. El hijo de Dios. Es de estar con su padre. Pero para estar con su padre. Necesitamos. Humillarnos. Aleluya. Necesitamos. Humillarnos. Necesitamos. Amar a Dios. Con toda nuestra mente. Con todo nuestro corazón. Aleluya. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no quiere estar en la segunda página. Dios es de tu vida. Dios quiere estar. Aleluya. En la puerta de tu corazón. Dios quiere estar en la puerta de tu corazón. Aleluya. Por eso. Capítulo 3. Versículo 20. Apocalipsis. Él dice que él viene. Y él toca la puerta. Abre tu corazón hermano. Abre tu corazón hermana. Abre tu corazón. Y carra más allá. Te adoramos Señor. Aleluya. Te adoramos Señor. Y por eso te damos honra. Te damos gloria Señor. Aleluya. Porque estamos predestinados. Estamos predestinados. Para esta gloria. Y es la gloria de Jesucristo. Aleluya. Es la gloria de Jesucristo. Aleluya. Y estamos esperando este día Señor. Aleluya. Esperando este día glorioso. Aleluya. Aún si muriéramos Padre Santo. Por esa epidemia. Aleluya. Aún si muriésemos Señor. Tenemos una esperanza en el cielo. petición. Aún muerta esta mi carne. Yo sé. Job tenía la seguridad de su vida. Job había confiado en el Señor. Había, aleluya, experimentado la grandeza de su Dios. Es ese mismo Dios que yo te hablo. Es el mismo Dios que sirvió, Job, en medio, aleluya, de la adversidad que estaba viviendo. ¿Qué importa? Aleluya. El cuerpo natural. Busca el cuerpo espiritual. Únete al cuerpo de Jesucristo. Él viene pronto, hermano. Levanta tu cabeza. Aleluya. Porque nuestra redención se acerca. Esto es lo que nos debe de interesar a nosotros. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y te invito a que te pongas de pie. Aleluya. Aleluya. Y que levantes tus manos al cielo. Aleluya. Y que llores. Y alabes al Señor. Aleluya. No sé cuál es, aleluya, tu segunda necesidad. Aleluya. Solamente Dios, si tú la sabes. Pero en mi conciencia yo sé que la necesidad más grande es de nuestra alma ser salvada. Y necesitamos pelear la buena batalla, como dijo Pablo. Tenemos que pelear la buena batalla hasta el final. No sabemos si esto será el comienzo de lo que viene. No lo sabemos. Pero la iglesia debe de estar ya preparada. Debe de estar ya preparada. No coquetíes al mundo. Porque el mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. 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 En el nombre de Jesucristo. Hermanos. Que Dios me los bendiga. Sigamos adelante. Segunda de Corintios, 10 capítulo, versículo 13. Dice, porque vos Dios nos has dado una nación que no sea humana. Pero grande es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, mas juntamente con la tentación, Él nos dará la salida para poder soportarlo. Que Dios bendiga al pueblo de Dios. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, Dios. 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 Amamos tu presencia. Tu presencia Tu presencia Dios los bendiga mis hermanos Dios los bendiga Cristo viene Cristo viene Dios los bendiga Maranatha